Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te vengo a contar otra vez sobre esta herramienta de la que te hablé hace, pues algunas semanas, Zellich. En concreto también la mencioné en el último episodio del podcast en el que hablé sobre herramientas o cinco herramientas que tenías que probar en Linux o una cosa así. Una de estas herramientas, una de las herramientas que mencioné en ese vídeo era precisamente Zellich. Sobre esta herramienta ya he hablado anteriormente, ya te he estado hablando en otros vídeos sobre Zellich. Pero quería traerte en particular esta versión o te quería hablar otra vez sobre Zellich porque he estado trabajando un poco con ella y no solamente he estado trabajando con ella, sino que me he quedado un poco maravillado de las novedades que he traído la nueva versión. En concreto, espérate un momento que voy a salir de aquí. Bueno, no, sí, voy a salir. Control Q, Zellich menos V. En concreto esta es la versión 0.35.2. Esta versión, cuando yo la he probado, no estaba disponible en los repositorios AUR, sino que he tenido que instalarla directamente desde utilizando cargo. Pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Simplemente cargo install Zellich o cargo install locket Zellich y ya está. Cosas interesantes que tienes de aquí. Bueno, pues simplemente una vez lo tienes instalado utilizando, por ejemplo, cargo, ya lo tendrías resuelto. Una vez instalado, ¿qué comandos tienes o qué comandos puedes ejecutar? Bueno, pues tienes los comandos para unir una sesión, una sesión que hayas cerrado anteriormente. Vamos a ver. Voy a salir de aquí otra vez. Control Q, Zellich menos Zellich LS, por ejemplo. Nos dice que no hay ninguna sesión. Si ahora iniciamos una, por ejemplo, Zellich. Por ejemplo, vamos a hacer un clic. Por ejemplo, 9.999. Se queda ahí. Y ahora vamos a hacer un Control O y vamos a salir, bueno, vamos a salir de esta sesión. Si ahora volvemos a hacer un T. Si ahora volvemos a hacer un Zellich LS, veremos que tenemos una sesión abierta, que es esta de aquí, que la hemos llamado Agribble Shop. Con lo cual, con lo cual ahora sí que la podemos unir, que sería Zellich a Agribble Shop. Así. Bueno, Agribble Shop. Ahora sí. Como no ha terminado, que está ahí durmiendo el sueño de los justos, vamos a hacer otra cosa. Ahora sí. Como no ha terminado el sueño de los justos, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que no duerma tanto, 5 segundos. Esos son 500 segundos. Que duerma 5 segundos así. 1. ¿Ves? Ahora vamos a salirnos de la sesión. Detach. Ya está. Ya hemos salido. Ahora sí listamos las sesiones. Zellich LS. Tenemos la misma y ahora la podremos volver a tachar a Agribble Shop. Pues ahí la tenemos. Ahora paramos y ya está. Vale. Esto básicamente ya lo teníamos. Esto es el comportamiento básico, por ejemplo, de herramientas como Tmux. Ya has visto lo sencillo que es trabajar con esto. Pero lo que han añadido nuevamente son la disposición de los paneles. Voy a abrirme un panel nuevo con Control-P. Ahí tenemos. O con Alt-N. Ya tengo tres paneles. Los tres paneles estos los tengo puesto uno a la izquierda, dos a la derecha. Y los de la derecha los tengo puesto uno encima. Ahora, con Alt y los corchetes, lo que puedo hacer es cambiar la disposición. Fíjate ahora cómo están dispuestos. Ahora están dispuestos uno a la derecha y en la izquierda están puestos dos, pero uno superpuesto al otro. Puedo cambiar fácilmente entre uno y el otro utilizando Alt y HL. ¿Ves? Con Alt-HL puedo estar en un panel o puedo estar en otro panel. Y luego también puedo volver a cambiar la disposición de los paneles. Puedo volver a la situación en la que estaba anteriormente. Ya has visto que esto de los paneles está muy interesante porque te permite tener todos los paneles en una disposición que a ti te parezca superinteresante. No solamente esto. Bueno, aquí ya puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer operaciones habituales que haces con otras herramientas, ¿no? A ver, de nuevo con Alt y los cursores nos podemos ir moviendo entre todas. Y con Alt y estas podemos cambiar la disposición. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa que son los layouts. O una de las características que tiene también CELIC, que es muy interesante, es la utilización de los layouts. ¿Qué son los layouts? Pues fíjate. Me voy a salir de aquí. Control-Q. Y puedo irme al directorio de CELIC. Y aquí tengo lsLayouts asterisco. Aquí tengo solamente un layout, pero voy a utilizarlo. Vamos a hacer CELIC menos layout. Ya lo tengo ahí preparado. Y fíjate lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que ya se lanzan directamente los layouts exactamente como yo los tengo. Estos layouts lo que me muestra es en la izquierda, por ejemplo, una herramienta que te mostré recientemente, o que te mostraré, depende de cuando veas este vídeo, que se llama ZFXTOP. Y luego a la derecha te muestra Rusty Rain, que es una aplicación implementada en Rust que lo que hace es mostrarte estas letritas que van cayendo. Control-Q para salir. Y ahora vamos a echarle una mirada a la configuración. Cat. Config. CELIC. Ayouts. Video. Fíjate lo sencilla que es en este caso la configuración. La configuración, lo que he dicho, es que va a tener un panel, o sea, una visión de paneles verticales. En el de la izquierda va a ejecutar ZFXTOP con este, command ZFXTOP. Y en el de la derecha lo que va a ejecutar es el comando Rusty Rain y a ver que le vamos a pasar todos estos argumentos. Y con esto, tan sencillo como esto, ya lo tenemos. No tenemos que memorizar cada vez que queremos ejecutar esto, lo tenemos ya de por sí. Con esto mismo puedes hacer otras configuraciones, puedes hacer, ponte que habitualmente para programar algo en Rust, en Python, en donde tú quieras, quieres tener una determinada configuración, una determinada disposición. Bueno, pues precisamente con esto, con los layouts, lo puedes hacer y lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Ya has visto que el lenguaje para definir los layouts es súper sencillo y además es muy minimalista. Y esto es un poco lo que quería contarte, esto es un poco lo que quería que vieras sobre el CELIC, las nuevas características que ha incluido, esto de las disposiciones de los paneles, que la puedes cambiar como tú quieras. Y bueno, esto de los layouts que en un vídeo anterior no lo había explicado. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo vídeo, espero que le puedas sacar sobre todo mucha productividad a CELIC. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!